Hola, muy buenas. Yo soy Patricio y hoy te traigo otro tutorial de Stable Diffusion. En este caso hoy os voy a enseñar la tecnología InPainting. La tecnología InPainting sirve para que tú, subiendo una foto y marcándole una zona, puedas generar una imagen dentro. Vamos a hacer un ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es agregarle una imagen de nuestro ordenador. Yo me voy a mi explorador de archivo y arrastro una imagen. Marcamos una región donde queremos agregar la imagen generada por inteligencia artificial. En este caso tenemos un pincel que si pulsamos aquí podemos hacerlo más grande o más chico. Voy a marcar, por ejemplo, esta región de aquí. La pintas y ahora le metemos el prompt. Para este vídeo también os tengo una serie de prompt. Vamos a coger este prompt que tengo preparado, que es para que te genere una especie de celda. Y le damos a enviar. Una vez pulsamos en enviar, ya tenemos nuestra imagen. La verdad que esta vez ha quedado bastante chula. Así que os lo voy a explicar. Comenzamos. Para comenzar el tutorial os traigo una serie de ejemplos para que veáis cómo funcionan estos prompt. Vamos a ver el primero. En este caso he cogido una foto mía y le he puesto la cara de un señor random. La verdad que es bastante gracioso. También tengo otro ejemplo por aquí, que cogí una foto que hice en Nueva York y le he ido agregando un sol o he probado agregarle una serie de nubes. La verdad que está bastante chulo. Otro ejemplito que tengo por aquí, este es bastante chulo, es en Washington. Tomé una foto y digo, ¿qué tal si le agrego un fantasma y hago una foto un poco terrorífica, ya que vamos a entrar en Halloween? Pues le puse un fantasma. La verdad que las fotos dan miedo, ¿eh? Porque fijarse, en esta por ejemplo, además del fantasma, le ha puesto una casa encantada al lado. Aquí tengo una de un fantasma que da un susto y esta, que también da bastante miedo. Y por último os traigo un ejemplo donde ya lo hemos visto antes, pero bueno, quiero que lo veáis con el Zelda, como os comenté. Y además le hemos agregado también un mago en pixel art. Pues para empezar, lo primero que tenemos que hacer es ir a la página del modelo y aceptar los términos y condiciones. Lo siguiente que tenemos que hacer es ir a la URL del cuaderno de Colab. En este caso, en Google no aparece del tirón, así que os lo voy a poner en la descripción del vídeo, ¿vale? Aquí abajo os voy a poner URL del cuaderno o URL de Colab y ahí estará, ¿vale? Accedemos a la URL y nos veremos con el cuaderno. Y una vez tenemos el cuaderno cargado, lo primero que hacemos es lo de siempre. Copiarlo a nuestro Drive. Archivo. Guardar una copia en Drive. ¿Vale? Ahora estará cargando y cuando se abra la nueva pestaña es que ya tenemos la copia en Drive. De todas maneras, para saber si estáis sobre la copia, el truco de siempre. Aquí está el logo de GitHub, no el logo de Drive. Una vez aparezca la nueva pestaña y tengamos el logo de Drive, es la copia. Ya lo tenemos en Google Drive y ya podemos empezar. Primera línea, que es de instalación de dependencia. Una vez ha terminado, bajamos y ejecutamos la siguiente. Le damos a ejecutar. Esto es de una ejecución anterior. Y nos pedirá un token. Lo del token ya sabéis cómo se hacía. Nos vamos a la página de HuginFace. Mismo viendo en esta URL, pero lo importante es que entréis aquí. Pulsamos en el icono de nuestro usuario. Settings. Y haces tokens. Aquí teníamos los tokens. Para cada vídeo crea un token, así que vamos a crear otro token. De todas maneras, podéis coger cualquier token que ponga aquí Write. ¿Vale? Creamos un token. Y voy a poner pintar dentro. Ahora lo entenderéis. No hace falta que pongáis pintar dentro. Le damos a generar token. Tiene que ser de tipo Write. Copiamos. Y pegamos en nuestro cuaderno. Y le damos a Login. Y ya en este momento el token ya estaría cargado en nuestro cuaderno. Continuamos. Y aquí no hay que ejecutar todas las celdas. Yo voy a decir que celdas tiene que ejecutar. ¿Vale? Ejecutamos la siguiente. Y incluso después vamos a tener que ejecutar esta siguiente. Esta simplemente lo que hace es una serie de imports. O sea, obtiene ciertas librerías que hacen falta. Y esto ya lo que hace es descargarse el modelo pre-entrenado. ¿Vale? Y ya directamente vamos a poder poner a prueba lo que hemos aprendido hoy. Este es el paso que más tarda. Pero yo creo que esto desde los cuadernos que he enseñado que más rápido se hace. La verdad que se hace del tirón. Una vez hemos terminado nos vamos a casi abajo del todo. Y tenemos que buscar donde pone Gradio. Gradio demo. ¿Lo veis? A partir de aquí ya seguimos ejecutando. Ejecutamos esto que es lo que define la función que da la imagen. Y ejecutamos la siguiente que es para lanzar la interfaz gráfica. Una vez tenemos la URL pues ya podemos empezar con nuestro sprong. Podéis ver que es que lo he hecho del tirón. Esto la verdad que es bastante rapidillo. Lanzamos la URL. Como digo siempre, tenéis que lanzar la que pone public URL. ¿Vale? Y empezamos con los ejemplos que os tengo preparados. El primero que os tenía, como os he enseñado antes, es una foto mía. Que vamos a cargar aquí. Vamos a marcar la zona de mi cara para que me quite la cara. Y le ponemos algún prompt. A ver que prompt tengo yo por aquí apuntado. Vamos a ver. Tengo por ejemplo Brad Pitt. Vamos a poner simplemente Brad Pitt. A ver que sucede. Le damos a enviar. Una vez cargado podemos ver la cara de Brad Pitt con mi cuerpo. La verdad que le sienta bastante bien. Venga, vamos a probar otro. Este. Un hombre sonriendo sin dientes. La verdad que este suele quedar bastante bien. Porque lo he estado probando antes de grabar el vídeo. Y ya verás. Vais a ver que queda bastante gracioso. Una vez cargado podemos ver que queda bastante gracioso. He dicho antes sin dientes. Me refiero a que le falta algún diente. Probamos la siguiente serie de prompt que os traigo. Pulsamos en esta X y podemos limpiar ya lo que teníamos. Y añadimos la nueva serie de prompt que tenía. Que es la foto que hice en Nueva York. ¿Vale? Entonces para empezar vamos a seleccionar una región del cielo. Y vamos a intentar que haga un día nuboso. A ver cómo queda. Todo lo estoy haciendo en directo. Así que del resultado no me hago responsable. Vamos a coger algún prompt. Todos estos prompts evidentemente los voy a poner en la descripción del vídeo. Y copiamos este. A ver qué tal queda. La verdad que ha quedado bastante chulo. Podemos ver ahí las nubes y queda bastante realista. Este es otro ejemplo que tenía para ustedes. Os agrego un último. Estaba el del sol. El del sol lo voy a poner en la descripción. En los prompts. Pero no lo vamos a hacer para que el vídeo sea más rápido. Y probamos otro. Que es probar a ponerle un ovni. A ver cómo queda. Este queda bien dependiendo del momento. ¿Vale? Lo ponemos. Quito esto. Enviamos. Y también os voy a enseñar otra cosita. Ya de paso. Si nos vamos al cuaderno. Aquí podemos ver el proceso. Aunque aquí os ponga un numerito. Este numerito no es fiable. En el cuaderno viene un número muchísimo más fiable. Cuando termine este número ya tenemos el ovni. La verdad es que ha quedado un ovni con una forma un poquito rara. Parece una mitad de una naranja o no sé. La verdad que está bastante gracioso. Vamos a pasar a la siguiente serie de prompts que os tengo. Que era la del fantasma. Y vamos a probarlo. Nos vamos aquí. Agregamos la imagen. Y marcamos la región que queremos. La verdad que siempre queda más guay en la derecha lo del fantasma. Por gusto propio. Pero podéis hacerlo como queráis. Yo siempre suelo poner un pincel grandecito. Otro consejo que os doy. Que no vale con hacer un circulito y ya está. Tenéis que marcar una región. Bastante. Que tenga una forma que no sea uniforme. Una forma bastante así. ¿Vale? De este estilo. Y le ponemos los prompts que os he traído. Voy a buscarlo. ¿Cuál era el que tenía? Y lo probamos. ¿Vale? Este es bastante bueno. Lo que pide es como una figura extraña de fantasma. Que tenga el estilo de Silent Hill. Lo ejecutamos. Una vez ha cargado. La verdad que el resultado no me ha gustado. He puesto mi cara aquí en el otro lado. A la izquierda. Para no molestar al prompt. Que me he dado cuenta que molesto. Cuando os pase esto. Que os pasará alguna vez. Le dais aquí atrás un montón de veces. Y dejáis la imagen otra vez. Sin la máscara. Una vez ya no tiene la máscara. Volvemos a pintar un poquito por la zona. Incluso vamos a probar. Hacer un poquito más grande la región. Si hacéis más grande la región. Normalmente os va a salir mejor resultado. El prompt no sé por qué se me ha quitado. Así que lo vuelvo a copiar. Y lo vuelvo a poner. Y le damos a enviar. A ver qué tal sale ahora. Una vez cargado. Veo que no consigo dar del todo con el resultado. Pues las imágenes que os enseñé. Era con este prompt. Y con otro lo ponía simplemente a ghost. O sea. Ese tipo. Esos dos prompts. Me dieron esos resultados. Como sabéis. Esto ya es de prueba y error. Así que vamos a pasar al siguiente prompt. Que os tengo preparado. Vamos a agregar la última imagen que os tengo. Que es la del fondo. Como os enseñé en el inicio. Y vamos a ponerle un mago. Suponéis que estáis haciendo un fondo de pixel art. Y le queréis agregar un personaje. Marcamos. Como he dicho. De forma irregular. Y buscad que la forma sea bastante grande. Si no nos va a funcionar. Y cogemos el prompt. Que lo tengo aquí. Un mago pixel art. Simplemente. Y si lo enviamos. Podemos ver el resultado. La verdad es que parece más del portal de Belén. Que un mago. Pero bueno. Hasta aquí el vídeo que os quería traer hoy. Simplemente agradeceros por todas las muestras de cariño que me estáis dando. Que la verdad que estoy flipando con la de gente que está viendo estos vídeos. Que simplemente explico las herramientas. Esta herramienta para mí tiene dos desventajas. Que os quería decir también. Que primero. Devuelve imágenes cuadradas. Aunque bueno. Si queréis que un día os explique. Os podría explicar cómo podéis integrarlo en vuestro flujo de trabajo. Que la verdad que se podría hacer. Y otro problema que le veo. Es que tenéis que marcar una región bastante grande. Y bueno. Gracias por todo. Y hasta el siguiente vídeo. Nos vemos. Adiós.